El próximo jueves 29 de febrero a las 18 horas se llevará a cabo un evento en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Encarnación donde se tratará el seminario de etiquetado, textil y etiqueta de calzado dirigido a comerciantes, productores de calzados y textil de la Ciudad de Encarnación y el departamento de Itapúa. Tenemos el 29 de febrero ahora en la Cámara de Comercio un seminario sobre etiquetado para las prendas de vestir, textiles y calzados. A las 18 horas le invitamos a la gente que venden productos textiles, confecciones, ropas, calzados pues se va a estar explicando sobre el decreto y las reglamentaciones sobre que todas estas prendas de vestir de confecciones, calzados deben tener una etiqueta donde diga por ejemplo dónde es importado, qué composición tiene si la prenda de vestir es de seda, es de algodón que explique un poco eso en la etiqueta también en el calzado, si es de cuero, si es de cuerina y es obligatorio, o sea que eso está hecho por un decreto y son controlados por el Minicomercio Interior del Ministerio de Industria y Comercio puede llegar en la tienda, controlar de dónde son, de qué procedencias son esos productos de quién compraron, por ejemplo entonces tiene que tener el RUDE el importador, el etiquetado entonces eso vamos a estar explicándole ¿Cuándo va a ser esto? 18 horas ¿El curso es libre, gratuito? Es gratuito, es gratuito y sobre todo a la gente, a la gente emprendedora los confeccionistas del circuito comercial que se venden mucha ropa mucho calzado, que asistan porque van a venir expertos para poder explicar sobre esta reglamentación, sobre este decreto del uso del etiquetado en las confecciones y en el calzado así que es muy importante el seminario En ocasión los técnicos de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Industria y Comercio compartirán sus conocimientos y experiencias para ayudar a los participantes a destacar sus productos en el mercado y que estén legalmente constituidos ¡Gracias!